Capítulo cuarto. El conocimiento perfecto o el conocimiento de la realidad entonces Mahamati le pidió al bendito. Bendito, te suplicamos nos hables acerca de los cinco dharmas, de manera que podamos entender completamente el conocimiento perfecto. El bendito replicó los cinco dharmas son la apariencia, el nombre, la discriminación, el conocimiento correcto, y la realidad. Por apariencia significamos lo que se revela a sí mismo a los sentidos y a la mente discriminatoria, y es percibido como forma, sonido, olor, gusto y tacto. De esas apariencias se forman las ideas, tales como barro, agua, pote, etc., a través de las cuales uno puede decir esto es tal y cual, y no otra cosa, esto es nombrado. Cuando las apariencias son contrastadas y los nombres comparados, como cuando decimos, esto es un elefante, esto es un caballo, esto es una carreta, este es un peatón, este es un hombre, una mujer, o esta es la mente y lo que le pertenece, las cosas consecuentemente nombradas se dice que son discriminadas. Cuando estas discriminaciones llegan a ser vistas como condicionadas mutuamente, vacías de sustancia propia, no nacidas, llegando a ser vistas como ellas realmente son, esto es, como manifestaciones de la mente misma, este es el conocimiento correcto. A través de eso el sabio cesa de mirar las apariencias y los nombres como realidades. Cuando las apariencias y los nombres son apartados y toda discriminación cesa, eso que permanece es la naturaleza verdadera y esencial de las cosas y, como nada puede ser dicho acerca de la naturaleza de la esencia, a esto se le llama la cualidad o condición esencial de la realidad. Esta cualidad o condición esencial, universal, indiferenciada e inescrutable, es la única realidad, pero ella es variadamente descrita como la verdad, la esencia de la mente, la inteligencia trascendental, la sabiduría noble, etc. Este Dharma de la no imagen de la naturaleza esencial de la realidad última es el Dharma que ha sido proclamado por todos los Budas, y cuando todas las cosas son comprendidas en completo acuerdo con él, uno está en posesión del conocimiento perfecto, y está en el camino al logro de la inteligencia trascendental de los Tathagatas. Entonces Mahamati le preguntó al Bendito, ¿son las tres naturalezas propias de las cosas, las ideas y la realidad consideradas como excluidas en los cinco Dharmas, o como teniendo sus propias características completas en ellas mismas? El Bendito replicó. 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 El Bendito replicó.